Efectivamente la papa está en un incremento por el tema del frío. La producción cuesta sacar, digamos, porque traen de otras provincias, traen de Catamarca, de Córdoba, de Buenos Aires. Y estaba entre, de que estaba a 800, 900, pasó a 1.200, a 1.400, digamos. A 1.400. Sí, sí. ¿Y puede haber nuevamente un aumento más todavía? ¿Puede llegar a, no sé, a 1.600, por ejemplo? Puede llegar, también depende también por el combustible que hubo en la última suba, que eso influye mucho también. Igual que la cebolla también, está en un precio de entre 1.500, 1.200, depende de la variedad, digamos. ¿Y la bolsa de papa en general que la gente, mucha gente lleva, cuánto está? Y bueno, tener diferente la papa negra y la blanca, tener entre 14, 15, 16, alguna 17 de 20 kilos, esas, muy pocas son las que traen acá, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, si es para el tema de comercio, la papa negra es la que aguanta el frío, no se hace verde. ¿Por qué? Porque la tierra misma lo protege. En cambio, la papa blanca, no, llega ese frío que le hace verde, verde, y a alguna gente no le gusta. Yo recién estaba mostrando esto, vos me decías que estaba verde. Sí, está entre... O sea, que no se puede comer, digamos. Algunos lo consumen, pero tiene otro sabor, digamos, un poquito amargo, digamos. Es el frío. Bueno, y vos me decías por el frío, que es muy intenso el frío. Exactamente, está en el mar, en la zona de producción de papa, que está en el centro del país, que es como Córdoba, Buenos Aires, todo eso afecta el frío ahí. La gente al comprar, ¿ve estos precios? ¿Lleva igual o mismo? Ahora lleva por un kilo. Casi la mayoría estamos haciendo ofertas, pero últimamente lleva por un kilo nomás. ¿Acaso la cebolla también, que por ahí, bueno, encaja en todo, digamos, en un guiso, en una ensalada? Sí, exactamente, eso encaja en todo, hasta que salga la cebolla de producción nuestra, que ya está saliendo, por ejemplo, la morada, que esa es media blanconcita, es producción nuestra. Sí, Maru. Carly, te pregunto, ¿no hay producción local de papa? Porque mucha gente decía, bueno, acá en el norte también, si bien las heladas llegaron, ¿pero no reciben producción local? Me pregunta, bueno, ¿hay producción local, por ejemplo, no reciben de producción local? ¿De papa? De papa sí, pero todavía no es temporada. Eso más o menos en mediados de septiembre, octubre, ahí sale la papa del Pongo, de Lobatón, de la Pampa Vieja, esas son producciones nuestras, y sale bastante cantidad. Mientras tanto, ¿se viene de Catamarca, de los lugares que vos me dijiste? Ah, Catamarca, Buenos Aires, que más sería Tandil, Córdoba, o algunas veces traen papa de Mendoza, pero un poquito más cara, pero sí, sí, sí. ¿En el caso del tomate? El tomate está en una expresión que entre sube y baja, con el tema del frío, que a veces con este frío queda verde y después el tema, cuando sale el calor, pega el calor, este, se hace rojo rápido, ¿viste? Está en un precio en que entre sube y baja. ¿Carlin? Bueno, yo sé que no tenés por acá, pero sé que... Sí, 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 Manu, te escucho, te escucho. No, 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 como para ir cerrando, digamos, para hacer la listita, si yo tengo que ir al mercado, ¿qué me aconseja él comprar que, digamos, bueno, está en un precio estable, es de estación, y se puede llevar esto, esto o aquello? Bueno, me preguntan acá, ¿qué se puede llevar, por ejemplo, en lo que es precios estables? Y bueno, ahora tenemos el precio estable que vendría a ser el perejil, las selgas, que hasta ahora estaban en un precio entre 1.500, 1.200, depende, también también la zanahoria, está el precio entre 1.600, que estaba a 2.000, 2.400, ahora bajó a 1.600, 1.800, depende de la calidad, también la lechuga, que está a un precio todavía estable, entre 800.000.